En la mañana yo te decía que se acercó hacia la moneda el subsecretario, ahora ya parte, ex parte, agradeció, digo, a la UDI, agradeció también al gobierno y al presidente de la República, pero asumiendo la responsabilidad. Si que no se conseguía este proceso en su 100%, él debía tomar una sanción y obviamente él se renuncia a su cargo de subsecretario de Minería. Pasemos a revisar las impresiones de Pablo Wagner. En relación a la decisión adoptada por el CEL en el día de ayer, quisiera expresar lo siguiente. Uno, tanto las bases de licitación como la actuación del CEL se ajustaron plenamente a derecho. Dos, la decisión que adoptó el CEL se basó en que al analizar nuevamente los antecedentes presentados por la empresa adjudicataria, se detectó una incongruencia en los documentos que conforman los requisitos administrativos, lo que podría interpretarse como una falta de cumplimiento de las bases de licitación. Ante esta situación y en el interés de velar por la mayor transparencia e imparcialidad del proceso, se optó en uso de las atribuciones que le corresponde al CEL de conformidad a la normativa vigente y considerando el estado en que se encontraba el proceso de licitación, por declararlo inválido. La licitación del litio constituye una política pública muy relevante dentro de la gestión del Ministerio de Minería y de gran trascendencia para el desarrollo de Chile. Lamentablemente, no se pudo alcanzar el objetivo trazado. A mí me corresponde asumir esa responsabilidad. Por ello, he puesto mi cargo a disposición del Presidente de la República, quien ha decidido aceptar mi renuncia. Quiero agradecer sinceramente el apoyo de mi familia, del equipo del Ministerio de Minería, de mi partido, la Unión Demócrata Independiente, y especialmente del Presidente de la República, quien me invitó a ser parte de su equipo hace dos años y medio, solo tengo para él sentimientos de agradecimiento, cariño y admiración. Muchas gracias. ...y da un paso al costado en cuanto a esta función que se ha empeñado en el Ministerio de Minería. ¿Qué pasa con la responsabilidad política del propio Ministro Hernández Solmiñac, quien recordemos tiene un hermano en la parte alta, en el directorio de la empresa que se había adjudicado esta licitación y a la que se le puso obviamente Luz Roja, Patricio Solmiñac? Bueno, tanto el subsecretario Pablo Wagner respaldó al ministro y también el gobierno dijo que no había razón por la cual había que tener una responsabilidad hacia Hernández Solmiñac. ¿Por qué? Porque se había inhabilitado de todo el proceso y eso para el gobierno es la razón de por qué no debe salir de su cargo el actual secretario de Estado. Bien, te agradecemos Felipe esa información, todavía queda información que está pendiente como tú decías, saber quién lo va a reemplazar y también una vez que el presidente Piñera vuelva a Chile desde Perú establecer probablemente la fecha, si es que se abre o no, una nueva licitación. Gracias Felipe por el oportuno llamado, nos comunicamos por cualquier novedad. Buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes.